y que sean encarcelados los que participaron del caso Petro Caribe. Policía activa la búsqueda de hombre que mató a otro a batazos en La Romana. Guido Gómez Mazara denuncia intentarían habilitación de Danilo Medina para el 2024. Luisa Binader asegura Danilo y Lionel quieren negociar reforma constitucional a su conveniencia. Ex ministros de las Fuerzas Armadas y militares en retiro se oponen a modificación de la Constitución. Reformistas llaman a la sociedad a defender imagen del país ante campaña de descrédito. Presidente Medina realiza visita sorpresa a la isla Saona. Ministerio Público solicita a la Suprema Corte de Justicia agilizar la notificación de sentencia del caso Emily Peguero. Ministro de Educación y presidente de Mesa de Diálogo y Representación Cristiana hablan sobre lectura de Biblia en las escuelas. Esposa de David Dortiz le envía hermoso mensaje por el Día de los Padres en los Estados Unidos. Presidentes en las Palmas de Herrera protestan en demanda de agua. Celebran elecciones en Guatemala. En tu salud, nuevos tratamientos para mejorar los síntomas del Parkinson. En el mundo del arte, Bad Bunny rinde homenaje al Big Papi durante su concierto. Toda la actividad del baloncesto distrital de este domingo. Esto y muchísimo más en Los Deportes. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticias S.I.N. Fin de semana de este domingo 16 de junio de 2019. Les informa Katherine Díaz, hoy nuevamente por mi compañera Jeanette Penn. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Iniciamos en Haití, donde con quema de vehículos y escombros en las calles, ciudadanos haitianos protestaron por la renuncia del presidente Joffnel Moïse. El flujo vehicular desde Haití hacia nuestro país por los puntos fronterizos de Jimaní, Elías Piña, Pedernales y Dajabón, se ha reducido debido a estas manifestaciones en el vecino país. César Montesinos con más en la siguiente historia. La situación que se está viviendo en el vecino país de Haití es sumamente de tensión y desesperación ante las protestas, así como manifestaciones que se dan a diario en esta región pidiendo la renuncia del presidente Joffnel Moïse y que sea esclarecido el caso Petrocaribe, donde supuestamente se han reversado más de 4 mil millones de dólares. Mientras que las protestas se han intensificado tanto en Puerto Príncipe, Donaíf Lembet, cabo haitiano, donde decenas de vehículos resultaron con sus cristales destruidos debido a las bandas que allí se manifestaban y destruían todo a su paso. La cosa está muy caliente allá, está quemando gomas, los tigueres, pero la policía está se echando, pero cuando lo vio la policía, todo esto sale huyendo. La cosa está muy terrible, hay una huelga en todo el territorio haitiano y se está tirando muchos tiros, la gente está quemando muchas gomas. Claro, usted sabe que nosotros, usted sabe que estamos atroporizados, que somos los militares, que somos los fallajeros. Mientras que se mantiene el refuerzo militar por parte, tanto del Sesbrón como del Ejército, con tropas que han llegado hacia esta zona para aún más reforzar la vigilancia por instrucciones del Ministerio de Defensa. Sí, muy bien, por instrucciones precisas del señor Ministro, Teniente General Rubén Darío Pallón Sen, ha instruido que toda la zona fronteriza sea prácticamente reforzada por la situación que está sucediendo en Haití, y hasta ahora eso es lo que estamos ejecutando. El tránsito vehicular ha sido reducido aquí en la zona de la frontera debido a la situación reinante en el vecino país de Haití. En la frontera domínico haitiana, César Montesinos, Noticias S.I.N. Circula en las redes sociales un video donde se observa un hombre que mata a batazos a un nacional haitiano. El hecho se produjo en La Romana y hasta el momento se desconocen las razones. La Policía Nacional activó la búsqueda del agresor. En otro tema, el dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, denunció que supuestamente funcionarios del gobierno y legisladores opositores están tratando de hacer una reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina para las elecciones de 2024. Agregó que con ese objetivo se han reunido en una torre de apartamentos donde alegadamente se han pactado montos económicos con legisladores para que apoyen la propuesta. Wilkin de la Cruz tiene más detalles. El dirigente opositor agregó que la estrategia para cumplir con el nuevo plan comenzaría por ofrecer la presidencia de la Cámara de Diputados a un legislador opositor, lo cual a su juicio sería un caramelo envenenado. Cambiar el concepto de reelección que existía por una habilitación, me explico, que si la intención era presentar a Danilo Medina de candidato en el 20, eso fue postergado para el 24. Según Guido, el argumento para cambiar la Carta Magna sería unificar los tres niveles de elección y con ese propósito habrían pactado montos con legisladores que tienen deudas económicas pendientes. Hay dos de ellos que queremos advertir, que tenemos la documentación. El que ingresa formalmente 250 mil pesos y hace transacciones y cumple con obligaciones en el transcurso de la semana pasada de 8 y de 10 millones de pesos se llama lavado de activos, que no pueden justificar eso. El convencimiento a diputados de la oposición es mediante el soborno, que sepan bien que pueden ser llevados a la justicia el que soborna y el sobornado. La nueva propuesta, según Guido, pretende concitar el apoyo de opositores como Hipólito Mejía, Luis Abinader, Federico Antunvalle, también de sectores democráticos como las iglesias y los empresarios, que se mostrarían, de acuerdo a sus palabras, menos agresivos a que Medina pueda ser candidato presidencial en 2024. En ese mismo orden, los diputados y los senadores que den el salto, el PLD les va a reservar sus respectivas plazas. Me explico, si yo soy diputado de una demarcación X y doy el salto para la habilitación, automáticamente me reservan. Gómez Mazara argumentó que, de materializarse la acción, constituiría una vulgaridad con perverso interés de hacer un acomodo constitucional, que según él, sería perturbador de la institucionalidad democrática. De acuerdo a Guido Gómez Mazara, este plan comenzaría a ejecutarse a partir del próximo martes, aquí en el Congreso de la República. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El aspirante presidencial del PRM, Luis Abinader, condenó este domingo que el presidente Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández supuestamente busquen negociar una reforma constitucional a conveniencia personal de cada uno y no en función del interés general de la nación. Abinader sostiene que una reforma constitucional para favorecer a uno de los dos cabezas de las facciones de la cúpula del partido de gobierno tendría una grave repercusión en el ya deteriorado sistema institucional dominicano. Según el opositor, Fernández propuso a Medina hacer una reforma constitucional para eliminar el nunca jamás a cambio de que le conceda la candidatura del PLD para las próximas elecciones. Un grupo de militares retirados de las Fuerzas Armadas depositó este domingo una ofrenda floral en el altar de la patria para rechazar una posible modificación de la Constitución de la República. Entre los asistentes hubo cinco exministros de las Fuerzas Armadas, diez exjefes de Estado Mayor, 26 exmayores generales, así como 67 generales, quienes dijeron que la Constitución no debe ser tocada. ¡De acuerdo a los manifestantes que se definieron como testigos de la evolución democrática del país, la inmensa mayoría del pueblo dominicano está en contra de cualquier iniciativa tendente a modificar la Constitución. En otro orden, el Partido Reformista llamó a la sociedad a defender la imagen del país ante la campaña de descrédito internacional de que se está siendo víctima la industria turística dominicana. El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, dijo que como dominicanos estamos en el deber de salir al frente a esta campaña de mentiras y falacias que buscan desestimular la llegada de turistas a nuestro país y pintarnos como un pueblo violento e inseguro. El presidente Medina realizó su acostumbrada visita sorpresa, esta vez visitando las zonas turísticas de la Romana. Durante el amplio recorrido por Mano Juan y Cucatuano en Isla Saona, así como por Valla Ibe, el jefe de Estado conversó y compartió con turistas y dominicanos que disfrutaban de las hermosas y paradisíacas playas. Volviendo al ámbito político, aspirantes presidenciales por el PLD se redefinieron o refirieron a los ciudadanos en cuanto a temas que, a su entender, afectan la sociedad. Temístocles Montaz dijo que es preocupante la indefinición de la reelección en el PLD y replanteó que la única salida a este problema es que el partido presente una tercera opción a las elecciones del 2020 que garantice la unidad. En tanto, Andrés Navarro sostuvo un encuentro con los pastores evangélicos de Nagua y le planteó que la clave para resolver los principales problemas del país es la familia, que es además la base del desarrollo sostenible. El movimiento político de personas aisladas de la sociedad presentó hoy su respaldo a la señora Kathy Baez, quien aspira a la Alcaldía de Santo Domingo Este. Baez se comprometió a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa demarcación. Un gobierno no es una sola persona. Un gobierno es el conjunto de personas con voluntades y deseos de desarrollo de una ciudad. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con los medios de comunicación. El Ministerio Público de la provincia de Duarte presentó quejas por retardo de justicia ante la Suprema Corte a fin de que se agilice la notificación de la sentencia de apelación dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación en contra de Marlon y Marlin Martínez por el asesinato de la adolescente Emily Peguero ocurrido en esta provincia en el año 2017. La institución indicó que la Fiscalía de la provincia solicitó el pasado 20 de mayo por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta jurisdicción que se expida la sentencia íntegra de la decisión emitida por los jueces de dicha corte en el caso Emily Peguero contra los imputados sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta. Para ampliar estas y otras informaciones que transmitimos en cada una de nuestras emisiones acceda a www.noticiassn.com Allí encontrará las noticias en detalle y además podrá compartir con nosotros sus opiniones o sugerencias. También puede seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter como arroba SIN 24 horas en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Noticias SIN en pantalla nuestro número telefónico en caso de necesitar contactarnos. El ministro de Educación Antonio Peña Mirabal dijo este domingo que no se opone a la lectura de la Biblia en las escuelas siempre que se haga respetando las decisiones particulares de algunos padres de estudiantes como se contempla en el párrafo 3 de la ley 4400. El funcionario se expresó en esos términos durante una reunión con el presidente de la mesa de diálogo y representación cristiana, reverendo Nércido Borcedeño, a quien también explicó en qué consistirá la orden departamental 33-2019 sobre el diseño e implementación de la política de género. En el caso David Ortiz, la esposa de este, Tiffany Ortiz, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su esposo David en el que instó a las personas a apreciar los momentos con sus seres queridos a propósito de que este domingo se celebra el Día de los Padres en los Estados Unidos. Este Día de los Padres trae consigo una nueva apreciación para la vida, una advertencia de lo que realmente importa. Este hombre, mi esposo, el padre de nuestros hijos, ha sido el centro de nuestro universo en el tiempo en el que hemos estado juntos. 23 fuertes años. Publicó la pareja del ex pelotero de Grandes Ligas. Añadió que este día debe ser celebrado con quienes realmente amas y explicó que lo más importante son los momentos y no los regalos físicos. Este lunes en el informe, más preguntas que respuestas en el caso del atentado en contra del ex astro David Ortiz. Siguen sumándose los imputados, algunos con historial delictivo en Estados Unidos. ¿Dónde y cómo se refugió el tirador tras el hecho, el mismo que ahora dice no era el objetivo? Además, nóminas, compras y contrataciones, ejecuciones presupuestarias y declaraciones juradas de bienes. El secreto mejor guardado de decenas de instituciones públicas. ¿Cuáles entidades sacan cero por no publicar ni un ápice, a pesar de que la ley las obliga desde hace 15 años? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por Colorvisión. Residentes en Las Palmas de Herrera dicen llevan dos meses sin recibir agua potable. En Serrayés denuncian ola de atracos que afecta a sus residentes. Empleados del Banco Popular siembran más de 14.000 plantas en Comunidad de San José de las Matas. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Ser periodista va más allá de una profesión. Es una actitud ante la vida. Un compromiso que una vez adquirido no admite marcha atrás. El periodismo es inspiración. Es una práctica real de la libertad. El periodismo de investigación asume la búsqueda en profundidad. Asume los retos y los riesgos y no se detiene ante aquellos que quieren ocultar la verdad. Desde Ecuador, ecuavisa junto a ustedes. Noticias S&N Noticias S&N Desde Polonia TVN Noticias S&N de El Salvador. Grupo SIN. Grupo Informativo SIN. Desde Venevisión en Venezuela. Noticias SIN. Grupo SIN. La mejor información en República Dominicana. Somos un mismo equipo. Somos la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Noticias SIN. Llega más lejos. Noticias SIN se ha convertido en el primer canal de Noticias Dominicano en YouTube en ser reconocido como Creador Plata. Tras alcanzar los 100 mil suscriptores, por lo cual recibimos el botón de plata. Gracias por preferirnos. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Tener el compromiso cada semana de llevar un contenido de entretenimiento es la motivación ideal para unir la música y la noticia. Con NC Music tengo la oportunidad de conocer el lado humano de los artistas y su obra musical. En el que cada entrega vencemos junto al equipo de producción para tener lo mejor de lo mejor en NC Music. Informar con criterio, coherencia y objetividad tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad y trascender barreras. A través de Noticias S&N asumí esta responsabilidad apegada a los principios éticos que nos identifican. ser periodista va más allá de una profesión es una actitud ante la vida un compromiso que una vez adquirido no admite marcha atrás el periodismo es inspiración es una práctica real de la libertad el periodismo de investigación asume la búsqueda en la calle 4 en las palmas de Herrera realizar una protesta la mañana de este domingo en demanda de que les sea brindado el servicio de agua potable ya que aseguran que desde hace más de dos meses no reciben el líquido Yaisi Capellán nos tiene más detalles Comprando camiones y tanques de agua para suplir sus necesidades es lo que aseguran hacer los residentes de este sector en Santo Domingo Oeste a pesar de que aseguran pagan el servicio a la CAS Mientras Bocifera van consignas aseguraron que las veces que ha llegado el líquido en los últimos meses ha sido solo en las noches y unos pocos minutos El agua llega por cinco minutos inmediatamente no da tiempo a poner un galón cierran las válvulas que la administran Cuando la mandan la envían en la noche ya cuando todo el mundo está cansado acostado en la casa Es por esto que los residentes en la calle 4 de este sector anuncian se lanzarán a las calles si el servicio no es establecido Si no lo hacen lo más pronto posible nosotros el barrio lo vamos a tirar a la calle vamos a quemar goma vamos a hacer de todo No queremos problemas con nadie no queremos quemar goma pero si es necesario y tendremos que hacerlo lo hacemos también Manifestaron también que compran en el agua una vecina que cuenta con una bomba sumergible Estos municipios esperan que las autoridades atiendan su llamado para así evitar continuar comprando el líquido que necesitan para cada día Jaycee Capellán Noticias S&N El Ayuntamiento del Distrito Nacional concluyó con éxito la segunda jornada del programa de educación Santo Domingo Soy Yo La actividad fue realizada en el local de la cooperativa de empleados del Ayuntamiento El alcalde David Collado destacó que desde el inicio de la gestión han insistido en comprometer a la sociedad a los comunitarios empresarios e iglesias con el fin de favorecer la comunidad Los residentes en el sector Cerrallés en el Distrito Nacional denunciaron una ola de atracos y actos delictivos en el parque y alrededores del lugar provocando temor entre los que allí residen manifestaron que en múltiples ocasiones les han robado accesorios de los vehículos además atracos e intentos de asaltos En horas de la mañana de este domingo residentes del sector se reunieron con miembros de la Policía Nacional a fin de llegar a acuerdos de patrullaje y vigilancia en la zona En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía unos 400 empleados del Banco Popular Dominicano en coordinación con el Plan Sierra sembraron más de 14 mil plantas en la comunidad de Los Montones abajo en San José de las Matas Se trata de la primera jornada de reforestación realizada este año por el Grupo Popular que se produce tras la fuerte sequía la plaga de escarabajos y los incendios forestales que en los últimos meses afectaron los bosques situados en el Plan Sierra y la Cordillera Central Se encuentra desaparecido el señor Irán Meléndez Félix quien salió de su vivienda el día 4 del mes en curso sin destino conocido por sus familiares a quien pueda tener información de su paradero favor comunicarse a los números en pantalla 849-850-4852 y 829-881-1852 En las condiciones del tiempo para este lunes se prevé un cielo nublado con episodios de aguaceros dispersos y tormentas eléctricas sobre las localidades del litoral costero caribeño el Gran Santo Domingo la región noreste sureste la zona fronteriza y también sobre la cordillera central debido al paso de una onda tropical en horas de la tarde del lunes las lluvias serán de menor frecuencia e intensidad producto del producto del alejamiento de la onda tropical en tal sentido solo se prevén la ocurrencia de chubascos dispersos con aisladas tronadas sobre provincias del noroeste el centro del país y aislados puntos del sureste en cuanto a las temperaturas continuarán bastante calurosas precisamente o principalmente durante el día este lunes en el informe más preguntas que respuestas en el caso del atentado en contra de ex astro David Ortiz siguen sumándose los imputados algunos con historial delictivo en Estados Unidos donde y como se refugió el tirador tras el hecho el mismo que ahora dice que Ortiz no era el objetivo además nóminas compras y contrataciones ejecuciones presupuestarias y declaraciones juradas de bienes el secreto mejor guardado de decenas de instituciones públicas ¿cuáles entidades sacan cero por no publicar ni un ápice a pesar de que la ley los obliga desde hace 15 años? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por Colorvisión Al volver celebran elecciones generales en Guatemala Además hayan muerto al tercer minero boliviano atrapado en mina de Chile Un apagón masivo deja sin luz a Argentina y Uruguay por fallo en el sistema de interconexión Más de un millón de personas toman las calles de Hong Kong contra la ley de extradición Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Noticias S&N En el que cada entrega vencemos junto al equipo de producción para tener lo mejor de lo mejor en MC Music Informar con criterio coherencia y objetividad Tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad y trascender barreras A través de Noticias S&N asumí esta responsabilidad apegada a los principios éticos que nos identifican de la sociedad y 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 Ser periodista va más allá de una profesión Es una actitud ante la vida Un compromiso que una vez adquirido No admite marcha atrás El periodismo es inspiración Es una práctica real de la libertad El periodismo de investigación asume la búsqueda en profundidad Asume los retos y los riesgos Y no se detiene ante aquellos que quieren ocultar la verdad Desde Ecuador Desde Venevisión en Venezuela Noticias S.I.N. Grupo S.I.N. La mejor información en República Dominicana Somos un mismo equipo Somos la Alianza Informativa Latinoamericana Unidos por la noticia Noticias S.I.N. Llega más lejos Noticias S.I.N. Se ha convertido en el primer canal de noticias dominicano en YouTube En ser reconocido como creador plata Tras alcanzar los 100.000 suscriptores Por lo cual recibimos el botón de plata Gracias por preferirnos El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento No tiene restricción de tiempo ni lugar Esa entrega Ese trabajo con rigor en equipo Se vive 24 horas al día Tener el compromiso cada semana de llevar un contenido de entretenimiento Es la motivación ideal para unir la música y la noticia Con NC Music tengo la oportunidad de conocer El lado humano de los artistas y su obra musical En el que cada entrega vencemos junto al equipo de producción Para tener lo mejor de lo mejor en NC Music Informar con criterio, coherencia y objetividad Tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad Y trascender barreras A través de noticias SIN Asumí esta responsabilidad Apegada a los principios éticos que nos identifican Aún continúan las votaciones en Guatemala Para elegir los nuevos miembros de los poderes del Estado Los guatemaltecos están votando Para elegir a un nuevo presidente Un vicepresidente 160 diputados al Congreso 20 diputados al Parlamento Centroamericano Y la renovación de las corporaciones De los 340 municipios del país Las autoridades chilenas anunciaron Que fue hallado sin vida el tercer minero Que aún permanecía desaparecido En las profundidades de la mina Directorio 8 de Tocopilla La información fue confirmada Por el ministro de Minería en Chile Después de mucho trabajo Y de un gran esfuerzo De los rescatistas comunitarios Que hoy se han encontrado el cuerpo Del último minero fallecido Enviamos el pésame a su familia Y reconocimiento a todos los que trabajaron En el rescate Tuiteó el funcionario Una falla masiva En el sistema de interconexión eléctrico Dejó toda Argentina Uruguay Partes de Brasil y Chile Sin servicio de energía En las primeras horas de este domingo Así lo dio a conocer La empresa distribuidora De electricidad argentina Edesur En su sitio web Y en su cuenta de Twitter Alrededor de una hora después Del primer anuncio De los problemas Edesur dio a conocer Que el servicio eléctrico Comenzaba a restaurarse lentamente Y que los primeros 34 mil clientes Contaban nuevamente con energía Más de un millón de manifestantes Tomaron hoy las principales avenidas Del centro de Hong Kong Al concluir la manifestación iniciada Horas antes En demanda de la retirada definitiva Del proyecto de ley de extradición Cuya tramitación ha dejado en suspenso El gobierno local Los manifestantes ocupaban El parque Tamar Junto a la sede del parlamento Y las principales avenidas Y calles adyacentes A su alrededor En un radio de casi dos kilómetros Este lunes en el informe Más preguntas que respuestas En el caso del atentado En contra del ex astro Astro David Ortiz Siguen sumándose los imputados Algunos con historial delictivo En Estados Unidos Dónde y cómo se refugió El tirador tras el hecho El mismo que ahora dice Que Ortiz no era el objetivo Además nóminas Compras y contrataciones Ejecuciones presupuestarias Y declaraciones juradas de bienes El secreto mejor guardado De decenas de instituciones públicas ¿Cuáles entidades sacan cero Por no publicar ni un ápice A pesar de que la ley Les obliga desde hace 15 años? Esto y mucho más Este lunes en el informe Con Alicia Ortega A las 9 de la noche Por Color Visión Más adelante La Fundación de Autismo Celebró su actividad Pedaleo por el Autismo 2019 Y al regreso también Todo lo que pasó En la jornada de este domingo En la versión número 43 El torneo de baloncesto Del distrito Esto y muchísimo más Al regreso Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal de YouTube Noticias S y N Hasta aquí nuestra transmisión A través de las redes sociales Si usted desea continuar informándose Sintonice ahora mismo Color Visión Canal 9